Buenas tardes, mi nombre es la gracia, soy coordinadora de la inclusión y la que la conoce. Mi nodo se basa en la introducción. El presente entorno personal de aprendizaje está encaminado a la preparación significativa de los estudiantes para las pruebas A.B. 11 desde el apoyo entre las universidades emergentes como aprendizaje en un pico, aprender haciendo y habla invertido. Para los estudiantes que aprendan cómo es la prueba, se les dio el video tutorial de las pruebas A.B. 11 que lo consiguen en YouTube y en la página web de Kipres Interactivo también tienen videos para saber cómo es la prueba. Para hacer, tienen simulacros en línea de pruebas A.B. 11 en guiaacadémica.com, pruebas A.B. 11. Para compartir, para compartir a interés del video su referencia en los estudiantes de las pruebas A.B. 11 y en la importancia de prepararse para maquinar. Y para evaluar, online, simular con en línea y chat. Y online, test espíritu. Gracias.